¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la niña Hortensia. Vamos a utilizar pinturas de la marca Acrilex en los siguientes tonos que son violeta, azul mar, azul petróleo, blanco, menta, verde glacial, lila, púrpura, mora, voy a utilizar una pintura fluorescente, este color es rosado, si no encuentran este color pueden trabajar con el color rosa, también voy a utilizar dimensional metálico, este es color oro, si ustedes no tienen este dimensional pueden utilizar cualquier oro que sea metálico, también voy a utilizar dimensional glitter, este color es verde, me voy a apoyar de un pincel número 6 lengua de gato, también vamos a utilizar un pequeñito de número 0, vamos a comenzar a trabajar con esta área de aquí que es parte de su vestidito, esta parte de aquí y de aquí hasta aquí la voy a pintar con color rosado fluorescente, ahora vamos a dar sombra con púrpura en esta parte de aquí junto de su manita solamente será una pequeña cantidad, no vamos a agregar demasiada pintura, aquí también debajo de esta manita vamos a dar sombra con púrpura, solamente usando una pequeña cantidad de pintura en esta parte de aquí junto de las florecitas también vamos a aplicar sombra con púrpura ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a dar luz con blanco, igual solamente vamos a tomar una pequeña cantidad de pintura, les recomiendo que en áreas pequeñas trabajen con pinceles también pequeñitos para que no se excedan y su labor les quede preciosa en esta parte de aquí voy a dar luz con blanco ahora también aquí junto de su cuello vamos a dar luz con una pizca de blanco también aquí daremos luz en esta parte de aquí también y aquí ahora vamos a realizar una de las hojas, las hojas las van a realizar antes de que realicen todas las flores de aquí vamos a hacer una hojita comenzando a trabajar con el color azul petróleo aquí sí vamos a utilizar el pincel del número 6 vamos a hacer esta vamos a aplicar azul petróleo en esta parte de aquí si no tienen azul petróleo pueden utilizar azul marino ahora vamos a aplicar el color azul mar en esta parte de aquí y vamos a fundir muy bien con el color azul petróleo ahora vamos a utilizar menta en esta parte de aquí en todo el contorno de la hojita voy a aplicar menta y vamos a fundir muy bien con los colores que ya aplicamos dando recuerden movimientos circulares para fundir muy bien en ambos lados vamos a aplicar igual el color menta en esta parte de aquí también igual vamos a continuar dando movimientos circulares para fundir muy bien los tonos de base con el color menta de la misma forma recuerden van a pintar las otras hojitas ahora vamos a utilizar verde glacial y vamos a comenzar a aplicar de aquí abajo hacia arriba y deslizamos hacia este lado ahora vamos a tomar pintura de un lado del pincel si del otro lado no y vamos a comenzar a aplicar de aquí arriba hacia abajo verde glacial recuerden que si ustedes no tienen los tonos que estoy utilizando aquí en vídeo van a usar los tonos más parecidos igual pueden utilizar verde bebé en lugar de verde glacial ahora en el otro extremo de la hoja vamos a aplicar azul petróleo de arriba hacia abajo cuidando siempre que las puntitas de nuestras hojas nos queden bien definidas que no nos queden chatitas de la misma forma voy a continuar realizando las otras dos hojas ahora ya que realizamos las hojas vamos a utilizar mora violeta el color rosado fluorescente y también lila vamos a comenzar a trabajar en esta parte de aquí con el color violeta no importa si tapan un poquito esta área de su vestido después vamos a continuar aplicando el color mora en esta parte de aquí fundiendo muy bien con el color violeta que anteriormente aplicamos vamos a ir jugando con nuestros colores después de que aplicamos mora ahora vamos a aplicar lila en esta parte de aquí y también vamos a fundir muy bien con el color mora dando movimientos circulares para que no se vean dónde queda cada tono en esta parte de aquí voy a aplicar solamente una pizca de rosado igual en esta área de aquí voy a aplicar una pizca del color rosado nuevamente voy a aplicar en esta parte de aquí el color violeta así voy a continuar aplicando los cuatro colores en toda esta área de aquí ahora ya que realizamos esto vamos a utilizar el color lila y en esta parte de aquí no importa que se hayan borrado los pétalos de las hortensias los vamos a formar vamos a ir marcando primero pétalos con lila vamos a ir marcando primero pétalos con lila De la misma forma vamos a continuar realizando pétalos en toda esta área que marcamos. Voy a continuar realizando pétalos en toda esta área primero con lila. Ahora ya que realizamos esto vamos a proceder a trabajar con el color blanco y estas florecitas que realizamos las vamos a ignorar y ahora vamos a realizar otros pétalos encima de estos que ya hicimos, pero esto lo vamos a realizar con blanco. Vamos a ignorar los pétalos que tenemos en la parte de abajo y vamos a realizar florecitas en la parte de arriba. Solamente aplicamos blanco y vamos a difuminar un poquito hacia adentro de cada pétalo que vayamos trazando. Pueden hacer sus florecitas de cuatro o de cinco pétalos. Yo esta la voy a hacer de cuatro y voy a realizar otras de cinco pétalos también. En esta parte de aquí voy a realizar otra florecita más. Tomando pintura solamente de un lado del pincel, si del otro lado no. ¡Gracias! 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 de la misma forma voy a continuar realizando florecitas en toda el área que me falta al finalizar vamos a utilizar pintura dimensional metálica en color oro y con él vamos a marcar los pistilos de estas hermosas hortencias solamente vamos a realizar un pequeño puntito en medio de cada una de las florecitas en todas y cada una de ellas vamos a realizar un puntito ahora voy a realizar toda la base de un zapatito con el color mora al finalizar con lila vamos a dar luz en todo el contorno del zapatito recuerden que ustedes van a pintar allá en casita el área de su piel ahora vamos a utilizar glitter verde y con él vamos a decorar el contorno de las hojas si no tienen glitter no se preocupen dejan sin glitter su labor igual pueden realizar pequeños arcillos en esta área de aquí con su glitter verde estas hojas también las van a decorar con glitter y bien amigas y amigos de esta forma damos por terminada esta hermosa labor de la niña hortencia espero que les haya gustado si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir mis vídeos añadirlo a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye y y y y y y y y